Este es el corrido de Guadalupe Reyes Que salió de su casa aquel 12 de diciembre Se levantó temprano y se puso bien bonita Para llevarle flores a su madrecita Caminó a la capilla, se encontró a su prima Sandra Le dijo, no seas mucha pichetelas micheladas Se quedaron pisteando hasta las 6 de la mañana Como era buena hora se arrancaron pa' Vallarta A pistear, a pistear, 26 días de fiesta A pistear, a pistear, 26 días de fiesta Cuando regresaron la recibió la chancla Su pobre jefecita estaba bien encabronada Le dijo, ay rejija que si serás cabrona Llévate este pozole a la posada de Ramona Y cuando la lupita entró por el portón Me dieron dos tequilas y me dio caguamón Y cuando la lupita salió de aquel fiestón Dentro de pecho y espalda trae un litro de ron A pistear, a pistear, 26 días de fiesta A pistear, a pistear, 26 días de fiesta Boda Lupe Reyes Vamos a pistear Ándale Lupita Anímese a bailar Jalas o te pandeas Solo un traguito más Te quedas a menudo o te vas a rajar Anduvo en el agua hasta la noche buena Entre mezcal y pulque se quemó la quincena Se llegó arrastrando a la última del año Un traguito de sidra a nadie le hace daño Cuando llegó la cruda la lupita se enteró Que los tres reyes magos no le dieron ni carbón Su padre ya no le habla, su novio la cortó Pero fue la campeona de este maratón Boda Lupe Reyes Boda Lupe Reyes Vamos a pistear Ándale Lupita Anímese a bailar Jalas o te pandeas Solo un traguito más Te quedas a menudo o te vas a rajar A pistear, a pistear, 26 días de fiesta 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 Ay, ay, ay La de Enrico este copián Oye, como que está bien pinche largo este maratón, ¿no? Un poquito